Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre un raideo, un raideo en específico, la base player 6978, espero que les guste y se suscriban al canal, que es muy importante, y denle a la campanita también. Bueno, vamos con el raideo. Lo primero en un raideo, siempre, siempre van a ver lo mismo en este canal, es ir a revisar la zona. Primero vamos a revisar la zona, ¿por qué? Porque siempre podemos hacer una ida. Si lo tengo que explicar en cada video nos vamos a desgastar un poco, pero vamos a hacerlo, porque aunque ya haya videos al respecto, siempre me gusta hacer mi versión, como todo. Vamos a hacer nuestra versión de cada cosa. A ver qué tenemos, cuando dicen player, se pueden esperar cualquier cosa, puede ser un saqueo malo, como un saqueo bueno, así que nada. A ver qué pasa. Bueno, claramente esto no es un gran saqueo, pero va a estar igual. Bases malas y bases buenas tienen que... ¿Esta base es de las viejas o de las nuevas? Tiene ropa acá, los que tienen esto suelen ser hackers, pero no tiene mucho sentido. Gastar un C4 acá... No me gusta, no me gusta, pero bueno. Nos vamos a la hueá, volvemos y traemos un C4. Si necesito más C4s tengo en el buzón, así que tenemos saqueos por un largo tiempo porque tengo muchos C4s en el buzón. Bueno, llevamos un C4s, llevamos ropita, pero como es una base truchita no vamos a traer grande, así que ni siquiera me voy a preocupar de llevar ropa complicada, ropa buena. Lo que sí hay que llevar arma de fuego porque no hay pinchos, y si no hay pinchos necesitamos un arma. Si hay pinchos no necesitan llevar arma, así que ténganlo en cuenta. Ahí está, perfecto. A ver, arma. Yo recomiendo un cuchillo de carnecero, es bueno, es útil, como no vamos a traer a todos los zombies, con un pedazo de cuchillo alcanza. Si van a traer a todos los zombies todas las oleadas, las cuatro oleadas, la cuarta sería la del grande, tienen que llevar más de un cuchillo. No les va a alcanzar un cuchillo de carnecero, o un bate, o una tubería, no alcanza. Llevamos comida. Si tienen miedo de hacer una base muy grande, les recomiendo que también lleven agua. Y si pelean contra el grande, llevan botiquines. En este caso no creo que peleemos contra el grande. ¡Hachitas! ¿Cuántas achitas llevar? Uno nunca sabe cuántas llevar. En este caso, de hecho no voy a llevar estas, yo siempre creo unas 6, porque es lo que da 20 de madera y 20 de piedra, pero en este caso voy a llevar 5. Seguramente me sobre una o dos. Así que, nada. Debería tomar agua antes. Vamos a tomar agua. Una botella, por las dudas, por las dudas. Nunca se sabe. Y si tienen el amigo leal, les recomiendo traer al amigo leal. Si tienen el amigo leal, les recomiendo porque no pueden formar puntos de temporada. Muérdago o lo que sea, en qué momento estén viendo esto, no se puede. No pueden formar puntos de temporada. Así que, sea lo que sea, si tienen un amigo leal. Acá es el único lugar donde el amigo leal no los puede cagar. Vamos. Bueno, aquí estamos. Ahora preparados y con el perrito. Con la perrita, Alma. Alma nos va a salvar un montón. Se llama Alma la perrita. Creo que nunca lo había dicho en ningún video. Así que vamos allá. Acá les recomiendo traer la comida de pescado, que se me olvidó. Se me olvidó. Y nada, tiene tres cofres. Acá debe estar la moto. La verdad que... Creo que me tocó esta base antes, eh. Creo que esta base ya me ha tocado, eh. Siempre intenten distanciar a los zombies. Si pueden matar de uno, dos o tres, mejor. Por... Miren esto. Pero el perro no está pegándoles. El perro no les está pegando. El perro me está trolleando. ¿Cuándo no? Cuando el perro tiene que hacer las cosas bien, no las hace. Pero cuando... Miren, el perro hace todo el trabajo. El perro... El perro en los saqueos es Dios. Pero cuando uno está yendo a matar a Mike... Y te lo mata el perro... A ella no es Dios. A ella es un desgraciado. Vamos a gastar un poco de arma. Para acelerar las cosas. ¿Qué tenemos por aquí? No está mal, no está mal, no está mal. Y acá, ¿qué tenemos? Cierrita. ¿Será aleatorio? O sea, esta caja será siempre igual o no. Es un misterio. Sin resolver. Arre. Bueno, no está mal, no está mal. No está mal. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Martillos. Con el puerto ahora sirven los martillos. Así que empiecen a juntarlos. Yo no los juntaba tanto antes. Había juntado unos... ¿Cuántos? Treinta. Cuarenta martillos. Así que nada. Bueno, gastemos once y cuatro más. ¿Qué se pierde? A ver. ¿Dónde están los C4s? C4, C4, C4. Acá está. ¡82 C4s! El primer video de saqueos que voy a empezar ahora con una serie de saqueos. De videos de serie de saqueos. Es el primero. Tenemos 84, 82 dije. 82. Ah, miren. Es justo está el cofre. ¡Lol! ¡Uh! ¡Qué buen cofre! Venga para acá. ¿Ven? Así pueden traer de a poquitos. Traemos uno. Traemos al gordito. A un flaquito. Excelente. Usamos la autocuración. Traemos a otro. No, trajeron a dos. Bueno. Así pueden ir trayendo de a uno con ese truco. Y traemos a uno. Eso. Tal cual. Así se hace. Así es como se trae de a uno. O dos. Depende. Depende cuánto sean. A ver. No. Vamos. Un pasito por acá. Un pasito por acá. Eso. No, 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 no. Esperen, esperen, esperen. Ahora. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Yo lo llamo el truco de la pared número dos. Que le voy a dedicar todo un video. En breve. No sé cuándo. Pero lo voy a hacer. A ver. ¿Qué hacemos acá? Achitas. Adiós. Placas. Martillos. Vamos a dejar cosas en la moto. Dejamos cosas en la moto. Y ya está. De hecho es un saqueo bastante bueno para... Para lo que gastamos. Estoy feliz. La verdad. Me gusta. Aprobado. Aprobado. Tres de acero. Tres de acero es muchísimo. Y en estos saqueos pueden farmear la zona si quieren. La verdad... No es algo que me interese. Plástico no quiero. Prefiero llamar las achitas. Para... Para más agilización. Arre. Agua. Agua sirve. Agua llévense ahora. Ahora. ¿Ahora? Ahora. Hay saqueos que te dicen... Voy a saquear agua. ¿Por qué? Porque el cemento pide agua. Si ustedes están viendo esto con ya teniendo el barco. Sepan. Que saben que es verdad. Necesitan agua. Todos vamos a necesitar agua. El player 6, 9, 7, 8. Buen rodeo. Buen rodeo. Muchas armas de fuego. Muchas armas de fuego. Recomendable. Gente. Hay una nueva mecánica que vamos a implementar. Vamos a darles números a los saqueos. Dos tipos de números. Número 1. Por la recompensa del saqueo. Y número 2. Por la recompensa en gasto recompensa. Equilibrio. Porque si te da mucha recompensa pero te gastaste 10 y 4. Como que no valió mucho la pena. En este caso. La recompensa en total. No está mal. No está mal. De 1 a 10. A esta le doy un... 5, 6. 6. Creo que de 5 para arriba tiene que tener más de fuego. Sí, 5. 5 porque nos dio algunas. Para mí es un 5. Yo soy muy perfeccionista. Así que van a tener números... Bien variados. Hay bases que te dan 30 armas de fuego. En esta nos dio 4. Así que le doy un 5. Y en calidad gasto le doy un 4. Gastamos 12 4. 12 4 por armas de fuego y acero. Yo creo que nos da un 4 o un 5. Sí. Dejémoslo en un 4,5 en calidad gasto. En ambas. En equilibrio. 4,5 le dejamos. Espero que les guste. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó denle like y suscríbanse. Pónganle la campanita para que vean cuando hay nuevos videos. Y demás. Después. Pueden seguirme en mis diferentes redes que están en la descripción. Síganme en la plataforma morada para verme en directo lunes a sábado. Así que nos veremos en un próximo video. O un próximo stream. Adiós.